Bueno, gracias de Yunguyo para todo el mundo. Ok, nos divertimos. Gracias. ¡Gracias! Basta corazón, no llores. Tu vida no tiene remedio. Tu vida no tiene perdón. Corazón. Basta corazón, no llores. Tu vida no tiene remedio. Tu vida no tiene perdón. Corazón. En bando me andas cautivando. Corazón ingrata teniendo otro dueño. Corazón. En bando me andas cautivando. Corazón ingrata teniendo otro dueño. Corazón. Me pides volver. No puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste. Corazón. Me pides volver. No puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste. Corazón. Serás bonita pero ingrata. Corazón. Seré pobre pero sincero. Corazón. Serás bonita pero ingrata. Corazón. Seré pobre pero sincero. Corazón. 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 Las promesas que me hiciste, el viento se las ha llevado, el tiempo todo lo ha borrado, corazón. Las promesas que me hiciste, el viento se las ha llevado, el tiempo todo lo ha borrado, corazón. Corazón, esos tus falsos juramentos, corazón, ni tú misma lo has creído, corazón. Zapatearito, 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 zapatearito. Música Somos la única. Dos años y medio, acá se es poco. Dos años y medio, acá se es poco. Es el cariño que yo he quedado, a toda la vida. Es el cariño que yo he quedado, a toda la vida. Ay, 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 bolcheña, a toda la vida. Ay, 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 bolcheña, a toda la vida. Que te saca un piso, solo quitas no. Que te saca un piso, solo quitas no. Música Bajo, yo, palacho y palindata, un calza fritura. Bajo, yo, palacho y palindata, un calza fritura. Ay, 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 bolcheña, un calza fritura. Ay, 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 bolcheña, un calza fritura. Imagina, ¿dónde está esa parejita? A ver, a ver, a ver, ¿cómo se baila el revino? Dos años y medio, acá se es cuatro Dos años, dos años y medio, acá se es cuatro Dímelo, es el cariño que yo he pegado, da toda la vida Es el cariño que yo he pegado, da toda la vida Ay, 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 hoy llena, da toda la vida Ay, 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 hoy llena, da toda la vida Quítica, cantiza, saraquitazna Quítica, cantiza, saraquitazna Guante, yo calcula y marifiteta Guante, yo calcula y marifiteta Una' caja, saraquitiza Ay, 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 hoy llena Una' caja, saraquitiza Ay, 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 hoy llena Una' caja, saraquitiza Una linda belleña me está quitando la vida Una linda belleña me está quitando la vida Por el beso que le di en una noche de luna Por el beso que le di en una noche de luna Ay, 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 en una noche de luna Ay, 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 en una noche de luna Y así como en esta noche, recuerdo Esos bellos molendos ¡A vos padrinos! ¡Gina, gina! ¡A vos padrinos! ¡Gina, gina! 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 ¡Gina! En una noche de luna Ay, 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 en una noche de luna Ay, 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 en una noche de luna Esa huelecita ¡Esponsol, abiertos! ¡Gina, gina! ¡Gina, gina, gina! ¡Gina, gina, gina! ¡Gina, gina, gina! Es pasada en plentyña ¡Gina, gina! ¡Bueno, abiertos! ¡Bueno, abiertos! ¡Mu casteo! ¡Esa la hueca, la hueca, la hueca, compadre! Una linda becheña, se está quitando la vida Una linda becheña Soy chica, llenda por fiendizos Soy chica, llena por fiendizos Soy chica, llena por fiendizos Soy Families, sí Solo yo te quiero a ti No eres una祖 minorities O ya te quiero a ti T jeste una flor de투as Muyonyo Vamos al amor Esto es tu vida ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora! Y ya, mi herida es el sol, ya, déjame vivir en paz. ¡Oh, sí, ya, 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 ya. ¡Oh, sí, ya, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!